Habla el embajador chino con respecto al coronavirus, se llama Liang Yu, que habla el señor. Están en muy buena salud y en buen estado, todo suministro de comida, todos los servicios mantiene igual, entonces creo que se puede perder el cuidado. Sube a 304 muertes por este ataque realmente alucinantemente mortal del coronavirus. Vámonos a China. En China, esta madre de familia suplica a la policía que resguarda un puente en la región de Hubei, donde se detectó por primera vez el coronavirus, la deje pasar junto a su hija, que sufre leucemia, para que se someta a una sesión de quimioterapia. Luego de oír sus gritos de ayuda, la mujer y su hija pudieron pasar y fueron llevadas en una ambulancia rumbo al hospital. Las autoridades del país asiático luchan contra el reloj para contener la epidemia que se expande en todo el mundo. Debido a la emergencia, el gobierno de China, a través de drones, instruye a personas a usar máscaras debido al brote. En España se confirmó el primer caso de coronavirus en un paciente de nacionalidad alemana en el hospital de La Gomera, en las Islas Canarias. Se trata de un turista que estuvo en contacto con una persona contagiada con el virus en Alemania. Mientras que en Madrid fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad los 19 ciudadanos españoles repatriados desde China. Ellos pasarán 14 días en cuarentena. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de coronavirus en Massachusetts y el octavo en todo el país norteamericano. Se trata de un hombre que regresó de Wuhan, China. El gobierno elevó sus medidas de seguridad y declaró la emergencia de salud pública nacional. Asimismo, se prohibió desde el 2 de febrero la entrada a territorio de toda persona de la que se tenga sospecha de portar el virus. Además, cualquier ciudadano estadounidense que regrese de Hubei, la provincia china del brote, estará sujeto a una cuarentena. En Suecia se anunció el primer caso confirmado. Se trata de una mujer que visitó Wuhan y que se contactó con las autoridades sanitarias tras sufrir tos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.